porque definitivamente durante la crisis es increíble la labor que han hecho organizaciones como la que tú representas de un futuro para ayudar a nuestras familias vulnerables en medio de la crisis como lo dices algo tan inesperado nos golpeó fuertemente pero lo que han hecho es increíble no solamente durante la crisis sino previo a la crisis ustedes han sido como lo dije al principio un bastón fundamental para la educación de los jóvenes es vital que los padres de familia sean conscientes que si hay oportunidades hay becas hay recursos y hay apoyo y que el ir a la universidad no es un sueño inalcanzable en este país si se puede háblanos un poco jorge de cómo apoyan a nuestros jóvenes para que continúen con su camino a la universidad claro es una de las cosas primordiales con las que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con los padres y los jóvenes y es mostrarles que acá mientras el joven estudie el joven haga sus tareas y rinda académicamente la posibilidad para que ese joven pueda obtener una beca es muy alta nosotros hemos logrado encontrar diferentes sitios específicos donde sin importar la situación migratoria también pueden aplicar para becas entonces lo que hacemos nosotros es un trabajo que va desde la escuela elemental luego la escuela intermedia luego la escuela superior donde estamos trabajando paralelamente con los estudiantes y con los padres para que sea ellos entiendan la importancia de la educación en este país y sepan que a través de la educación o secundaria que ellos van a realmente poder romper ese ciclo de la pobreza porque con un título del high school no va a ser suficiente pero ya cuando tú tienes un título universitario vas al college así sea un certificado en algún tipo de habilidad como por ejemplo hay muchos certificados hoy en día con la parte de la informática y los jóvenes pueden sacar ese tipo de títulos que les va a ayudar directamente si tienen que trabajar y estudiar lo hacen al mismo tiempo y así poco a poco van siguiendo su vida académica hasta que logran los títulos y logran llegar a donde ellos quieren llegar y así y y y y y